Ya me enamoré, nos enamoramos Un ojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Digo yo conmigo que sí, jodos Empecemos por favor Solo me gusta el rigo Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo Vaya a uno no conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Yo puedo estar tú te amando Todo nos va restando Qué bien estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoramos Lo hice ahorita y me lancé Me enamoramos Me enamoramos Mira qué cosa bonita Qué boca más rebanita No me gusta esa barbita 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 No me gusta esa barbita